Eres nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Tu mejor amigo negro así que es el mejor No lo cambiaría por nadie Porque los amigos negros son una excepción Sonríe como Richard Pryor así que siéntate Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Él es nuestro amigo Styler Hola chicos, ¿qué pasa? Para este clip tengo un invitado muy especial para todos ustedes Por supuesto estoy hablando del canal que se llama Los Mecoños Y pues tengo una persona que se llama Sergio Para hablar sobre muchas cosas del canal Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Tyler, ¿qué tal? Pues nada, en primer lugar agradecerte la entrevista Y decirte que estoy muy sorprendido con tu evolución En cuanto al manejo del español Cada día vas mejor Y te agradezco enormemente que esta entrevista La vayamos a llevar en español Más que nada Porque yo el inglés lo tengo olvidadísimo Desde hace muchos años Y la verdad es que sería completamente incapaz De hacer una entrevista en inglés Así que gracias por ello Y bueno, en cuanto a lo personal De cómo llevo la situación Bien, en lo personal, bien Pero sí que es verdad que estoy Estamos, yo creo, preocupados por la situación Y más aquí ahora en España Que es, digamos, uno de los focos más pronunciados del planeta En cuanto al tema del coronavirus Y nada Un poco preocupado por la situación Y por conforme se está gestionando por parte del gobierno Pero bien En lo personal, bien Muchísimas gracias por sus amables palabras Pero cuando tenía 14 años Yo quería aprender español Porque yo quiero aprender Que dicen los zombies en el videojuego Que se llama Resident Evil 4 De hecho Tenía más de dos años En mi clase en español Y no es una cosa muy fácil De verdad Porque siempre estoy estudiando por mi cuenta Con libros y aplicaciones y tal Y con vecinos Y pues es muy divertido Hablar contigo en tu propio idioma Porque para aprender idiomas No es tan fácil, de verdad Y podemos aprender nuevas cosas De nuestra cultura y tal Cuando hablas en otros idiomas como español Y para el caso del coronavirus Es cierto Porque prácticamente estoy equipado Con mi trabajo también Porque siempre estoy trabajando en un supermercado Y pues es muy difícil Para encontrar varias infectadas en mi trabajo Y siempre estoy usando mi mascara Para mi trabajo Para mi seguridad De hecho No hay mucho papel higiénico en mi trabajo De verdad Y estoy equipado también Cuando estoy trabajando allí Pues con respecto a tu trabajo, Tyler Todo mi apoyo y fuerza Porque considero que no debe ser fácil Hoy en día Tener que estar trabajando en un supermercado Porque sois un colectivo Que estáis ahora mismo bastante expuestos Al contagio Así que nada Extremar las medidas de precaución Y mucha fuerza También quería comentarte Que me parece curioso Lo que comentas del papel higiénico Porque parece algo generalizado A nivel mundial Y tampoco se sabe a ciencia cierta A qué se puede deber Yo he leído al respecto Y puedo tener una idea De a qué se debe Pero nunca lo sabe Esa ciencia cierta Yo también no puedo entenderlo tampoco De hecho Cuando estoy buscando Para noticias En mi tele Siempre estoy buscando Para cosas Del coronavirus Y ahora mismo Tenemos más de 50 casos De afectados Más de 50.000 Afectados En mi país Pero cuando estoy buscando Para cosas como Coronavirus Siempre estoy buscando Para más datos Pero Hay veces Cuando estoy mirando En las noticias Siempre hay Pelillas con varias personas Entre papel higiénico Y cada día Me siento que No tengo más fe En la humanidad Cuando estoy mirando Cosas como así Como papel Con pelillas Con papel higiénico Es un poco gracioso De verdad Pero Basta ya De este tema De papel higiénico Me gustaría saber La historia detrás De tu canal ¿En cuántos años Tienen tu canal De YouTube? Pues Los Meconios Abrimos el canal Hace más o menos Dos años y medio Que es cuando Estaba de moda La canción De Luis Fonsi Del Despacito Y nosotros Como somos músicos Y nos gusta mucho Reírnos Pues tuvimos la idea De hacer una parodia De esa canción Pero tratando El tema De la paella Valenciana Nosotros somos Valencianos Y aquí tenemos Una broma Que decimos siempre Que Fuera de Valencia No saben hacer paellas Que en realidad Es mentira Sí que Sí que saben hacer paellas Lo que pasa Que aquí Entre comillas Tenemos la chulería Esa chulería De decir que Nadie hace las paellas Como los valencianos La paella valenciana Y bueno Pues No sé si fue Por suerte O porque Realmente acertamos Pero se hizo Un éxito Muy viral Aquí en Valencia Lo que nos hizo Que en nuestra Primera canción Pues consiguiésemos Una buena cantidad De seguidores Y para colmo Hicimos una segunda canción Al mes Más o menos Que trataba Sobre el Valencia Club de fútbol Que es un equipo De fútbol De aquí de Valencia Y también fue Otro exitazo viral Por lo cual Pues subimos Muchos Muchos más seguidores Que eso Pues nos animó A seguir Y Hasta el día de hoy Hemos hecho canciones De De muy diversa índole Hemos tratado Temas sociales Temas deportivos Y Sobre todo Últimamente Temas políticos Pero ¿Por qué? Porque También Nos lo ha demandado Nuestros seguidores Siempre Que hemos tratado Temas políticos La verdad Es que nos ha funcionado Muy bien Entonces digamos Que los meconios También Han ido Han ido evolucionando A las exigencias De lo que la gente Nos pedía Y en eso estamos Muy atentos A la actualidad Para Pues para hacer Parodias Sobre Sobre lo que pasa Cada día Muy interesante La respuesta Y para tu caso Es muy difícil Para filmar Muchos clips Para YouTube Por ejemplo Cuántos meses Semanas Y tal Para un solo clip Y por cierto Yo creo que es La misma cosa Para varios YouTubers Pueden ser Semanas Meses Y dos semanas Y tres semanas Para un solo clip Y para el caso De muchos YouTubers Creo que es Un poco difícil Para ganar dinero Con temas controversiales Por ejemplo Si estás hablando De la izquierda De la derecha No puedes ganar Mucho dinero Para un solo clip Y es la misma cosa Para ti Pues Me alegro de que me hagas Esta pregunta Tyler Porque precisamente Uno de los comentarios Que más recibimos En nuestro canal Es gente que nos pide Que saquemos contenido Con más frecuencia Así que aprovecho Para contestarles Y es que en nuestro canal No No tenemos que ponernos Delante de una cámara Y ponernos a hablar Lleva muchísimo trabajo detrás Tenemos que decidir La temática Que vamos a A tratar Tenemos que elegir Que canción Vamos a versionar Si es que vamos a versionar Una canción Porque muchas veces Las componemos nosotros Tenemos que Escribir la letra Tenemos que pensar En que chistes Vamos a hacer Para divertir A la gente Tenemos que grabar La canción Y ya luego Tenemos que grabar El vídeo Y por último Editarlo Es muchísimo Trabajo detrás Porque además Mario y yo Tenemos la suerte De cada uno de nosotros Tener nuestros Respectivos trabajos Y tenemos que Combinarlo con esto Por lo tanto Es mucho tiempo Muchas horas Mucha dedicación Y bueno Si tuviera que Cuantificar El tiempo Que nos lleva Hacer Cada trabajo Cada canción Pues Sería Más o menos De media Unas tres semanas Que a lo mejor Si pudiéramos Dedicarle 100% De nuestro tiempo A esto Podríamos Rebajar Ese tiempo Y tardar Menos Pero Ya te digo Que es difícil Es difícil Y son muchas horas Y con respecto A la monetización Del canal La La rentabilidad Económica Que nosotros Le podemos sacar A esto Es bastante Pobre ¿Vale? Vivimos en tiempos Difíciles Tiempos donde Hablar de determinados Temas Como puede ser El feminismo Por ejemplo Vivimos en una Dictadura De pensamiento Único De corrección Política Que si tratas Determinados Temas En Youtube Por ejemplo No te borran El vídeo O sea No No te lo No te lo Censuran Visiblemente Pero sí Que Que a lo mejor No te dejan Monetizarlo Entonces Si no te dejan Monetizarlo Indirectamente Te están diciendo Que no crees Ese tipo De contenido Porque No vas a sacar Rentabilidad Económica Con ello Bien Nosotros Ahora mismo Estamos por encima Por encima De eso Si no monetizamos Entre comillas Nos da igual Porque lo que nos interesa Es hacer llegar Nuestro mensaje Y conseguir Seguidores En la línea Que nosotros Nos queremos Expresar Entonces Nosotros ahora mismo Priorizamos más El crecimiento Como marca Los meconios Como marca Que la rentabilidad Económica Que esto Nos pueda dar Que como ya te digo Ahora mismo Es muy muy poca Es un poco triste Que no estás ganando Dinero Para tu propio ganar Y hablando De la tema Que se llama La corrección política Es la misma cosa Para España Porque en Estados Unidos Para nuestro caso Tenemos muchas cosas Por ejemplo Los videojuegos Por ejemplo Como Doom Como Mortal Kombat Y otros ejemplos De la corrección Política Pueden ser cosas Como los espacios Seguros En los campuses Para universidades Otro ejemplo Pueden ser Trigger warnings Y otras cosas Hay muchos ejemplos De la corrección Política En España Bueno La corrección política Es a nivel mundial En algunos países Se da más Que en otros Pero Por ejemplo Aquí en España No tenemos Lo de los espacios Seguros Que tú comentas Pero seguramente Lo llevamos más Al extremo En otros ámbitos Por ejemplo Aquí Si criticas El movimiento Feminista Directamente Eres tachado Como Prácticamente Como un fascista Pero pasa un poco En todos En todos los sentidos En el ámbito Religioso Por ejemplo Si Si uno es ateo Es guay Sin embargo Si uno es religioso Ya es Tachado De conservador Y de que está En contra del progreso Y por otro lado Llevándolo más Más a nivel global Si Si uno dice Que es comunista Está bien visto Cuando realmente Ha sido Una ideología Que ha sido responsable De millones de muertes En el mundo Imagínate que alguien Dijese Que se siente orgulloso De ser fascista Es que no tiene No tiene ningún sentido Pero quizás La gran diferencia Entre Estados Unidos Y España En este sentido Sea que Que por ejemplo En España Si Si uno Muestra Orgullo O se siente orgulloso De ser español Y de su bandera Y tal Es también Considerado Prácticamente Como un facha O un fascista Y esto Por ejemplo En Estados Unidos Creo que no pasa O sea Uno puede ser demócrata O puede ser republicano Y igualmente Se siente orgulloso De ser Estadounidense Que considero Que debiera ser Lo normal En cada país Pues bien Eso en España Por ejemplo No pasa ¿Por qué tanta gente No quiere usar La bandera española Para expresar Su amor Para el país? Porque como te dijiste Es muy común Para ver Muchas personas Usando la bandera Americana Para muchos eventos Tiendas Y Coches Y tal ¿Por qué tanta gente No quiere la bandera Española? Es porque Del movimiento Catalán Y otras formas De nacionalismo En Dubái Yo creo más bien Que el nacionalismo Catalán El del País Vasco El de Galicia Porque en España Hay bastantes Movimientos nacionalistas Son consecuencia De un problema mayor Y es que aquí en España Tuvimos una Tuvimos una guerra civil Hace menos de De un siglo Una dura guerra civil Con su posterior Dictadura De más de 30 años Y creo Que hay heridas O que no se han cerrado O más bien Que se han reabierto Porque Aquí en España Después de la dictadura Tuvimos una transición ejemplar Donde Donde personas Que realmente Habían sufrido la guerra Y habían Y habían sufrido La dictadura Decidieron hacer Borrón y cuenta nueva Darse la mano Y brindar por un futuro Próspero y mejor Para Para España Pero sin embargo Luego políticos Y responsables Se han dedicado A reabrir heridas Con el fin Con el fin De confrontar A la población Y ¿Qué tenemos Como consecuencia? Pues Exactamente Lo que pasa Por mucha parte De la población Poco arraigo Por los símbolos españoles Y por la nación española Es muy triste La historia Detrás de tu país De hecho Es la misma cosa Para mi país también Porque Tuvimos Una guerra civil Para los afroamericanos Y sus derechos Y fue la misma cosa Durante 1960 Para Derechos humanos Para todos los afroamericanos Para nuestra pelea Para nuestros derechos Y para tu canal Es cierto Que hay muchos Artículos Hablando De tu canal Por ejemplo Es cierto Que los descriptores Escritan Que eres De la otra derecha Y es muy común Para encontrar Muchos Artículos Como así A ver Sí En las últimas semanas La verdad es que Se han escrito Cosas sobre nosotros Porque Hemos hecho vídeos Que han tenido Bastante trascendencia Y por lo tanto Se ha hablado de nosotros Pero tampoco Creo que sea Una mayoría De artículos Los que nos relacionan Con la ultraderecha Sin embargo Los que Sí que dicen Que somos de derecha O de ultraderecha Responden A un mismo patrón Al patrón Que venimos comentando Por ejemplo También También dicen Que es de ultraderecha El youtuber Roma Gallardo Y sin embargo Roma Gallardo Lo único Que critica Que digamos Puede estar molesta A la izquierda Es el feminismo Es verdad que el feminismo Lo critica Con bastante vehemencia Pero Roma Gallardo No es una persona De derecha Precisamente Para nada Sin embargo Criticas el feminismo Ya directamente Te etiquetan Y dicen Que eres de ultraderecha Pero es que No tiene nada que ver Y esto es lo Lo que Lo que comentaba Anteriormente Y que viene pasando Si tú Vas en contra Del pensamiento único O O la dictadura De lo políticamente correcto Ya directamente Eres etiquetado Como de derechas O de ultraderecha Y ahí es donde Está el fallo Realmente Mi pregunta final Para ti Y pues Regresamos Para el coronavirus Para este tema Lo sé Lo sé No soy muy fan De este tema Pero regresamos Para el coronavirus Como sabemos España tiene un meeting Donde hay un montón De feministas juntos En Madrid Y prácticamente Hay muchas noticias Al menos en España Donde hay mucho más Afectados después De este día No tenemos Muchas noticias De este evento En Estados Unidos Desfortunadamente Para saber Más información Para este evento Necesito Necesito Buscarlo En varios Sitios En España Pero Es cierto Que hay mucho más Afectados Después De este evento Y es cierto Que Habría Muchos Muchos eventos Como partidos De fútbol Muchos eventos Como si fuera De 8M Para contestarte A esta pregunta Tyler Voy a hacer una comparativa Entre Italia Y España Vale En Italia Cuando se produjo La primera muerte Por coronavirus A partir Prácticamente Del día siguiente Italia ya tomó medidas Tomó medidas De confinamiento Y de reducir El movimiento De la población En las zonas Afectadas Con el fin De frenar La propagación Del virus Sin embargo ¿Qué pasó en España? En España Cuando se produjo La primera muerte Por coronavirus Aquí no se hizo nada Cuando se produjo La segunda muerte Por coronavirus Aquí no se hizo nada Y así Pasaron 11 días 11 valiosos días Donde no se hizo Absolutamente nada Hasta que Ya por fin El presidente Del gobierno Pedro Sánchez Decidió Confinar A la población Pero el problema Fueron Esos 11 días Donde se intentó Transmitir Una sensación De normalidad Como que aquí No pasaba nada ¿Y por qué fue eso? Porque querían Poder celebrar El 8 de marzo Su apreciado 8 de marzo Día de la mujer Que tanto Partido Socialista Como Podemos Que son Los partidos Que gobiernan Ahora mismo En España Le dan muchísimo valor Y el problema En sí No fue Tanto Solo el 8 de marzo El problema Es no haber hecho Nada Tampoco Los días Antes Al 8 de marzo Porque Se celebraron Eventos deportivos Se celebraron Partidos de fútbol Se celebraron Ferias Se celebraron Mítines políticos Eventos donde Acude Muchísima gente Y son eventos Multitudinarios Donde va Muchísima gente Y son Completamente Contraproducentes Porque propagan Propagan El virus Entonces Ese Realmente Fue el problema Y que se Llevaran a cabo A pesar de Los avisos De la Organización Mundial De la Salud Y de Instituciones Europeas Que nos Avisaban Que era Completamente Contraproducente Hacer Eventos Multitudinarios O manifestaciones Donde se Juntara Muchísima Gente Y aquí No se Hizo Nada No se Hizo Nada Precisamente Por Poder Llegar A celebrar El 8 De Marzo Entonces Si El 8 De Marzo Nos va A costar Muy Muy Caro Y se Van A producir Por desgracia Muchísimas Muertes De Más Por No Haber Suprendido El 8 De Marzo Y por No Haber Tomado Medidas Antes Y la Comparación Que te Hacía Al principio Con respecto A Italia De España Con respecto A Italia Es para Decirte Que si Tomamos Como referencia El día De la Primera Muerte En cada Uno De los Países Ahora Mismo España Lleva En proporción Aunque Parezca Que Italia Está Mucho Peor Porque Ahora Mismo Se Producen Muchas Más Muertes En Italia Aunque Parece Que Está Mucho Peor En Proporción España Está Teniendo El triple Casi El triple De Muertes Que Italia En Proporción Bueno Es todo Lo que Quiero Preguntar Para Este Podcast Muchísimas Gracias Por contestar Mis Preguntas A través De Esta Entrevista Espero Que Son Interes Para Contestar Para Ti Y Antes De Terminamos Me Gutería Sobre Las Redes Sociales Para Tu Canal Así Que Mucha Más Gente Pueden Encontrar Tu Que Nos Quieran Seguir Nuestra Plataforma Principal Es Youtube Donde Nos Pueden Encontrar Somos Los Meconios Pero También Estamos Presentes Tanto En Twitter Como En Instagram Como En Facebook Y Nos Pueden Encontrar Como Arroba Los Meconios Y Nada Un Abrazo Muy fuerte Tyler Y A Seguir Bien Nos Vemos Ok Hasta Luego Y Para Mis Redes Sociales Puedes Encontrarme En Arroba Tyler Presen Venti En Twitter Youtube Facebook Y Otros Sitios Que No Puedo Recordar En Este Momento Y Para Los Menconios Hay Mucho Más Traducciones En Inglés Si No Puedes Entender Español Y Quieres Hablar Más Español Durante Tu Pasatiempo Durante Este Crises Pero Muchas Gracias Otra Vez Y Hasta La Próxima Vez Hasta Luego Chicos Eres Nuestro Amigo Styler Él Es Nuestro Amigo Styler Tu Mejor Amigo Negro Así Que Es El Mejor No Lo Cambiaría Por Nadie Porque Los Amigos Negros Son Una Excepción Sonríe Como Richard Pry Así Que Siéntate Él Es Nuestro Amigo Styler Él Es Nuestro Amigo Styler Él Es Nuestro Amigo Styler Y Est Vis 잡아 using Es int